En terreno, pero lo vamos a conversar más adelante porque ya estamos, César, enlazados con el alcalde de Maipú, Tomás Godanovic, quien ha querido conversar con nosotros debido a los hechos que se han producido en los últimos días en Espacio Don Oscar, donde lamentablemente murió otro joven, un joven de 18 años en el estacionamiento, quien recibió disparos en ese lugar y estábamos recién revisando con Rita Díaz parte de lo que ha ocurrido. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo primero, saber en qué circunstancias estaba Espacio Don Oscar, porque aquí, nosotros haciendo memoria, en abril se había clausurado este recinto después de la muerte también y un tiroteo que se produce en ese lugar, más bien, y donde el tiroteo se produce al interior de este centro de eventos, ¿no es cierto?, en la parte, en la zona VIP. Después de eso, ¿qué tipo de medida se aplicó y si esa medida se respetó hasta ahora? Sí, para hacer una cronología de los hechos, para que todos puedan situarse, Espacio Don Oscar ha sido un lugar que hace ya bastante años ha tornado un lugar bastante peligroso y conflictivo en la comuna de Maipú, habiendo varios hechos delictuales, tanto al interior de él como en sus inmediaciones, habiendo habido asesinatos también previamente en ese sector. Nosotros, dada esa cantidad de antecedentes, de perjuicios que generaba tanto para los barrios colindantes como para su asistente, decidimos en diciembre del año pasado, del año 2021, no renovar la patente de alcohol en Espacio Don Oscar, es decir, no permitir el expendio de alcohol. Pese a que el municipio decidió no renovar la patente de alcohol, el expendio de alcohol en Espacio Don Oscar siguió ocurriendo en los distintos eventos que ellos organizaban, bajo que excusa de que ellos no vendían el alcohol, sino que lo regalaban, pero regalaban la botella de whisky después de cobrar 50 mil pesos por tres bebidas energéticas. Entonces, evidentemente, era una venta fantasma, por así decir, de alcohol, donde se violaba completamente el espíritu de la norma. En ese contexto de realización de eventos y venta de alcohol, aún existiendo una prohibición por no contar con patente, ocurre un asesinato en el mes de abril, lo que lleva a esta municipalidad, en conjunto a la delegación presidencial, a decretar la clausura del centro de eventos de Espacio Don Oscar, donde realizaban todos estos eventos. ¿Cuál fue el problema? O cuál es el problema? Que dentro de Espacio Don Oscar hay tres inmuebles distintos. Un galpón, un centro de eventos y una discotena. En ese entonces, en el mes de abril, solo estaba operando uno de estos inmuebles, que fue el clausurado, el que no contaba con patente de alcohol y realizaba estos eventos, ya que los otros se encontraban con daños por un incendio y no estaban operativos. ¿Cuál fue la trampa, por así decir, que realiza Espacio Don Oscar después de esta clausura municipal? que siguen realizando eventos en otro de los espacios, no en el que fue clausurado, sino que habilitaron los colindantes y bajo las mismas condiciones de venta de alcohol y otros hechos delictivos, hay muchos videos de disparos y llegando al punto cúlmine durante este fin de semana con una balacera con resultado muerte de un menor de 19 años. Esto lamentablemente, nosotros que hemos estado conociendo distintas experiencias, muchas veces ocurre, que cuando uno clausura un inmueble dentro de un espacio, pueden terminarse instalando una carpa dentro del espacio para seguir habilitando y encontrando siempre distintos mecanismos para encontrar vacío legal. Entonces, ¿en qué es lo que estamos hoy nosotros como municipio? Está en nuestro equipo jurídico, en conjunto los equipos jurídicos de la delegación presidencial para agotar todos los esfuerzos para poder cumplir administrativo y legalmente, pero avanzar hacia el cierre total y definitivo de un espacio que afecta gravemente la seguridad de los vecinos y no es ni siquiera de garantizar la vida de quienes asisten a él. Por tanto, creemos que la rescisión es bastante sensata y razonable y esa es la voluntad de este municipio que ya estamos trabajando con nuestro equipo jurídico. Ahora, ¿qué facultades reales tiene el municipio de fiscalizar estas medidas? Porque usted nos contaba que se fueron tomando medidas cada vez que se produjeron estos, pero después ellos se las arreglaban para infringir estas medidas. Buscaban estos subterfugios, ¿no es cierto?, de funcionar, por ejemplo, sin vender alcohol, pero lo regalaban. Después les clausuraron un espacio, siguieron en otro, entre medio de todas esas cosas. ¿El municipio tiene la facultad de fiscalizar que se esté respetando esas medidas que se decretaron o no la tiene? Sí, la tenemos y de hecho la estamos ejerciendo permanentemente. Para que se entienda un poco, por mucho que desde el sentido común pareciera que existen todos los antecedentes para clausurar un espacio donde solo este año había dos asesinatos, donde hay permanentes balaceras, peleas, distintos hechos delictivos, obviamente la institucionalidad de nuestro país no permite que por la sola arbitrariedad u opinión de un alcalde de turno se pueda clausurar un espacio. Bien podría llevar eso que, no sé, a mí me cae mal el dueño de un restaurante, voy y se lo clausuro. Uno necesita acumular cierto antecedente, acumular ciertos informes policiales, por lo tanto nosotros hemos hecho ese trabajo de cada vez que hagamos espacio de un Oscar se van generando distintas infracciones, como almacenamiento de vida alcohólica, expendio de vida alcohólica, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho diversos operativos de fiscalización, solo este año son más de seis, donde hemos encontrado distintas irregularidades y esas vamos poniéndolas a disposición, por supuesto, para poder justificar esta clausura. La clausura que realizamos nosotros en el mes de abril se acoge según la ley, déjame encontrarla para darte la exactitud, que es el artículo 50 de la ley 19.925 de expendio de consumo de vida alcohólica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un local que expende alcohol tiene graves faltas de seguridad, tanto la delegación presidencial como el municipio pueden tener la facultad de la clausura, en esa facultad se basó esta clausura que realizamos en conjunto a la delegada presidencial Constanza Martínez y que no ha sido respetada en su espíritu por espacio de un Oscar porque sencillamente traslada los eventos a un inmueble aledaño, pero que es parte del mismo espacio, para poder seguir operando, aun cuando la disposición clara de la autoridad fue clausurar un espacio que no reúne las condiciones mínimas para poder seguir operándose. Aquí no estamos pidiendo nada del otro mundo, lo único que quiere las personas es poder vivir en paz y lo único que pretendemos de un local nocturno que funciona en Maipú es que las personas que vayan a bailar un día a la noche salgan vivas de ese espacio y no tengan que ya sea ser asesinados o estar escuchando balacera o tener relación con el mundo de las drogas. Por tanto, ahí creemos que es bien importante hacer un llamado a la responsabilidad y también a que las instituciones funcionen y se pongan de lado de vecinos y vecinas que lo único que quieren es vivir y dormir tranquilo y no lamentablemente de iniciativas privadas que podrían ser muy legítimas pero no pueden desenvolverse si no son capaces de garantizar condiciones mínimas de seguridad que, a raíz de lo hecho, no son capaces de garantizar. Ya, en 15 segundos, porque no nos queda más tiempo, hoy día estamos con una versión un poquito más acotada, pero el dueño de Espacio Don Oscar en un minuto pidió garantías para poder dar trabajo, ¿no es cierto? Dijo, yo estoy dispuesto a implementar todas las medidas de seguridad que establezca el municipio. ¿Hay alguna chance de eso o ya no hay más oportunidad para Espacio Don Oscar? No, ya se ha demostrado que no tienen capacidad de garantizar condiciones de seguridad. Yo creo que aquí no hay nada que conversar en un espacio donde han asesinado dos personas este año. Sencillamente no fueron capaces de garantizar condiciones de seguridad. No creemos nosotros que el municipio tenga que subsidiar un negocio privado que genere una externalidad negativa. ¿Por qué yo tendría que gastar recurso municipal en ir a cuidar la fiesta de una iniciativa privada que genera externalidad negativa y mucho lucro al propietario de esta? Ellos son los responsables de garantizar la seguridad. No han sido capaces de hacerlo por innumerables situaciones que hemos podido constatar en terreno, llegando al caso límite de dos asesinatos en menos de un año. Por tanto, yo creo que aquí más que conversar hay que tomar acciones y la voluntad del municipio está clara. Clausura total y definitiva y en eso estamos trabajando. Perfecto, alcalde. Le queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta tarde en Contigo en Directo y por supuesto vamos a seguir tratando este tema en el próximo bloque. Gracias, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti igualmente y a todos que nos están viendo. Un abrazo. Hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir conversando este tema. Espérenos.